Es muy bueno la usabilidad, la implementación de billetera, sobre todo por la gente joven, por supuesto, ya nacen digitalizados, una ventaja comparativa con respecto a las personas de mi edad o de edades parecidas. La tasa de descarga es muy alta, el uso se está viendo que se está acelerando de manera satisfactoria para nosotros, pero bueno, nunca dejar de entender que es un producto que acerca a la persona, al socio, a los productos que tiene al banco y sobre todo que le da una gran independencia operativa, ¿no? Ya no tiene que andar viniendo personalmente, mandar correos electrónicos, hacer un llamado telefónico con toda la pérdida de tiempo que eso conlleva. Es abrir el teléfono, entrar a la billetera, poder consultar todos los productos que tiene la mutual, y sobre todo hacer transferencias o más que nada operaciones, ¿no es cierto? Transferencias entre cuentas entre los mismos socios, transferencias a otros bancos, transferencias a sus proveedores, recibir transferencias de sus clientes directamente a su propio CBU sin pasar por una cuenta de la mutual, va directamente acreditado a la cuenta del socio que tiene registrada con nosotros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con plazos fijos y demás, ¿se puede hacer también desde ahí o esas cosas se gestionan aquí directamente en la mutual? Todo se puede hacer por billetera, dentro del home banking, de la parte de home banking, donde se tiene acceso a todo lo que es caja de ahorro, saldo de caja de ahorro, plazo fijo, tarjeta central. Ahí también tiene la opción de hacer el plazo fijo de manera online a través de la billetera, eligiendo el plazo y el monto que quiere hacer de la inversión. Luego nosotros aquí, una vez que el plazo fijo vence, digamos a los 30 días, estamos armando todo el proceso de renovación y bueno, seguimos manteniendo el contacto directo con el asociado. Pasándolo al limpio, entonces, ¿podemos desde nuestra cuenta sueldo, por ejemplo, transferirnos a la billetera y luego utilizarlo ahí para compras? ¿O quienes son, por ejemplo, comercios adheridos con el dinero que cobran? ¿Desde la misma billetera pueden hacer pagos y transferencias a proveedores? ¿Eso es lo que nos decías? Exacto. El comercio adherido, por ejemplo, que hace ventas con tarjeta central, que se acredita el dinero en la caja de ahorro con la mutual, ese dinero lo puede reutilizar haciendo compras también, leyendo QR, o sea, la billetera tiene la lectura de QR y leyendo el QR puede comprar directamente contra el saldo que tiene en la caja de ahorro o también tiene la opción de hacer el consumo con la tarjeta. O sea, leyendo el QR, la persona puede elegir si lo paga con caja de ahorro o lo hace con tarjeta de crédito, todo directamente desde la billetera. Elegís la cantidad de cuotas, te dice cuánto va a valer cada cuota y cuando confirmás se genera la transacción de compra. Y también, desde el lado de la billetera, al generar su propio CBU, este comercio adherido puede, por ejemplo, transferir a su proveedor, que a lo mejor es de Buenos Aires, de Santa Fe Capital, de Córdoba, le hace la transferencia de la billetera por su negocio. Es una transferencia que sale desde su propio Cuit, la mutual ya no interviene. Y lo mismo al revés, tiene un cliente que le está haciendo un pago y ese cliente no es local, no es de la zona, desde cualquier parte del país, puede recibir una transferencia a su cuenta en la mutual a través del CBU. David, ¿qué cantidad de socios aproximadamente están utilizando billetera o un porcentaje con respecto al total que tiene la mutual? Billetera salió hace un par de meses, es un producto muy nuevo en el mercado, está cerca de las 900 descargas, o sea que el porcentaje de penetración es muy rápido. En este último mes te diría que se aceleró mucho, tanto la descarga como el registro y la validación. Yo les recuerdo que la billetera está homologada por Banco Central, tiene requisitos de seguridad, la persona tiene que hacer la validación biométrica para poder empezar a usar la parte operativa, no es cierto, la parte patrimonial. Y es un producto que se está acelerando mucho, que se está viendo como, o sea, el uso es cada vez mayor. La verdad que justo ayer estábamos viendo los números y es importante el volumen de transacciones que tiene. Y bueno, sobre todo, los comercios, todos los comercios que están adheridos a la mutual, hoy ya cuentan con su QR, le hemos provisto el QR, o sea, el comercio lo puede generar desde la billetera, pero nosotros en la mutual le hemos provisto el QR a cada uno de los comercios, por lo que uno bajándose la billetera y validando su identidad, puede ir a cualquier comercio, ya no tiene que llevar la billetera física, no tiene que llevar la tarjeta, solamente leer el QR, y ahí puede pagar con el saldo que tiene la caja de ahorro o también elegir la opción de tarjeta central y elegir las cuotas y el plazo con lo que quiere hacerlo. Aquellos que te están escuchando, pero no se animan o no tienen ni idea de cómo arrancar, ¿pueden acercarse con su teléfono aquí y que algún empleado los ayude a descargar la aplicación y darle algunas indicaciones? Sí, por supuesto, de hecho lo hacemos todos los días con regularidad, personas que por ahí no se sienten cómodas o les genera algún tipo de inseguridad, es un producto muy seguro, pero sí hay que cumplir ciertas normas para que la aplicación funcione, así que los invitamos a que concurran personalmente, por supuesto, o por teléfono, nosotros los vamos a estar guiando, en caso que sea necesario, en todo el proceso de alta y de validación.